Esta noche en el Show de las Estrellas la presentación de Pedrito Fernández, el nuevo ídolo de la canción mexicana. Pedrito, bienvenido a Colombia, bienvenido al Show de las Estrellas. Pues me da mucho gusto estar con usted, Jorge, pues saludando a todo el público, esperando, pues, les guste la entrevista que me va a hacer el señor Jorge, y pues, nos que guste. Cuénteme, Pedrito, ¿cómo se produjo tu vinculación al mundo del espectáculo? Pues, ¿a qué se refiere? ¿Cómo llegaste a la canción? Sí, a cantar, a grabar. Bueno, mire, mi papá, José Luis Cuevas, porque todo el público tenía una confusión, que pues, que pensaban que era mi papá Vicente Fernández, nada más es mi padrino de primera comunión y de lanzamiento. Mi papá es José Luis Cuevas y mi mamá Margarita Cobos. Pero una vez, pues, como mi papá duró seis años trabajando en el ambiente artístico, pues, él más o menos le agarró a todo eso, ¿verdad? Entonces, una vez, una vez que yo lo oí que iba a grabar, grabó canciones y nunca le hicieron promoción así, desde que nunca pegó a mi papá. Y luego se dio cuenta de que yo cantaba, porque mi mamá, un día en la tarde, me agarré jugando a canicas, unas bolitas así, canicas. Sí, claro. Y mi mamá me oyó que estaba cantando la del rey. Y, pues, me oyó y cuando llegó mi papá del trabajo en la noche, le dijo, mi papá me dijo, a ver, porque mi nombre verdadero es José Martín Cuevas Cobos. Mi padrino me puso Pedro por Pedro Infante y Vicente Fernández por él. Pero entonces, me dice, a ver, mi hijo, Martín, cántame una canción. ¿Cuál? Le dije. Y le canté una que se llama, que se llama Volver, Volver. Luego le canté la del rey. Me dijo que le volviera a cantar la del Volver, Volver. Entonces, una vez, ahí donde mi papá había grabado, en todos esos, iban a hacer un espectáculo en el Teatro de Goyado, en Guadalajara, Jalisco. Que ahora es el Teatro Blanquita. Entonces, iban a hacer un espectáculo. Entonces, dijeron, pues, va a ir a tal, va a ir a tal, va a ir a tal y va a ir a tal. Entonces, surgió, mi papá les dijo que yo cantaba. Entonces, dijo José Luis, dijo, pues, hay que meterlo, si quieres nos metemos en el intermedio. Y, pues, esa fue mi primera oportunidad de cantar. Y me sentí muy a gusto. Luego conocí a, luego se presentó mi padrino Vicente ahí en la feria Tlaquepaque. Mi papá me dijo que si queríamos ir a verlo. Fuimos. Mi papá le dijo que si me dejaba cantar en el palenque, pero no quiso. Me dijo que primero me iba a ir a ver cómo cantaba. Entonces, como al rato, llegó y nos habló y me dijo, le dijo a mi papá, le dijo, ven. Entonces, metió al mariachi y el mariachi me acompañó una canción que se llama El Rey. El Rey, el este, mi terruño. Y, pues, como es muy triste esa canción, se agarró llorando. Y luego me dijo que le cantara una canción más bravía. Y se la canté y me dijo que no me iba a meter a cantar, que mejor me iba a mandar a hacer un traje de charro. Un, este, pues, me iba a llevar siempre el domingo y que a grabar en la CBS. Entonces, pues, al otro día fuimos a su granja y nos mandó a hacer, me mandó a hacer el traje y todo. Nos volvimos con el señor de la CBS. Y, pues, gracias a Dios le agradezco mucho a él y a los de la CBS que me han dado un apoyo muy bonito. Y a él también. Pedrito, ¿cómo se determinó que tú fueras el intérprete del tema de La Niña de la Mochila Azul y también el protagonista de la película? Bueno, mire, eso, eso, la pura verdad, no sé. Voy a ser franco porque no, no, la historia salió de repente. Ahora las personas me preguntan que, que si este, que, que si, que si la hizo, que si la hice yo o que, o de dónde nació la película, ¿verdad? Entonces, pues, ni de la canción ni de la película. La canción la grabé de repente. Nunca, nunca nos dimos una idea que esa fuera ser un... Un éxito. Un éxito y, pues, gracias a Dios sí lo fue. Y luego me hablaron para hacer la película. Ya hasta, hasta aquí, pues, he hecho cuatro películas. Pedrito, ¿cuántos discos has grabado? He grabado tres de larga duración y cuatro sencillos. Y tres películas. ¿Cuáles son los títulos? Aquí conocemos La Niña de la Mochila Azul. Sí, son cuatro películas. La primera fue la de La Mochila Azul. Luego, El Oreja Rajada, Amigo. Y hace como unos, como un mes que, no, yo creo que más, como un mes que acabo de terminar la película de Mamá Solita. Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta. Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud. Pero ni cuenta se han dado, que a la escuela ha regresado, la de la Mochila Azul. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia. Y me aprendí la memoria, mi clase diaria de inglés. Subí en calificaciones, tus ojitos de riones me miraron otra vez. Y ya de nuevo en su pupitra fui a llevarle sus colores. Y me dijo he sufrido horrores desde aquel día en que me fui. Y me puse colorado, cuando me dijo de plano, como te he extrañado a ti. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia. Y me aprendí la memoria, mi clase diaria de inglés. Subí en calificaciones, sus ojitos de riones me miraron otra vez.